¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Moisés Straconis de 365 Mobiliaria y el día de hoy les voy a platicar sobre los servicios básicos que debe contar un terreno. Recuerda que este será el cimiento para iniciar tu proyecto a la hora de construir y te evitará dolores de cabeza. Así que quédate porque este video te va a interesar y recuerda no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido. Algo que debes considerar a la hora de adquirir un terreno es que sea urbano, es decir, que cuente con servicios públicos básicos, ya que es indispensable. Y los servicios son los siguientes, agua. Este servicio distribuye el agua libre de contaminantes físicos o químicos hacia tu casa, con la calidad adecuada para que pueda ser utilizada para fines domésticos. Para la conexión del agua debes tener tu línea lo más cercano a la calle, para que la entidad encargada de abastecer el agua potable pueda realizar la conexión. Te darás cuenta ya que colocarán un medidor, el cual contabilizará el agua que utilizas y te llegará por medio de un recibo, el cual generalmente es bimestral. Luz, este servicio es el encargado de llevar energía eléctrica a tu casa, por lo que tendrás que tener en la calle postes cercanos y cables. Los postes no podrán tener una distancia menor a 35 metros en zonas urbanas y 50 metros en zonas rurales. Para la conexión deberá estar lista la instalación eléctrica para que se pueda conectar tu cable al suministro de energía al poste. La compañía de luz te colocará un medidor para cuantificar tu consumo de luz, en el cual depende el número de energía que tú utilices, será el recibo que te llegue y este es por lo general de una forma bimestral. Drenaje sanitario. Este servicio es un sistema de tubería que recolecta y conduce el agua de uso doméstico residual hacia el sistema general de desagüe. Por ese servicio no se paga, sin embargo es significativo que antes de hacer los cimientos de la construcción, realices el trazo de las líneas de drenaje para después hacer la red de instalación sanitaria. Espero que te haya sido útil este video, recuerda que tenemos muchas opciones de terrenos, puedes agendar con mucho gusto dejándonos tus datos y nos contactamos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.